Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, oyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a una nueva edición de nuestra sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros estamos aquí poniendo el arma en el ruedo con todas las tareas ya listo para contarte la historia de Venezuela y aclarar todas las dudas que tú tienes al respecto. Aquí te habla Dorián Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el corito histórico. El podcast donde te contamos. La historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el corito histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por las relaciones sexuales consentidas, por el consentimiento. Porque nosotros no queremos que tú pares a la cárcel, que le causes daño a otras personas, y que en general hagas a la gente pasar un mal rato. O sea, no queremos eso. Y damos el ejemplo por esa razón. Porque además, esto es un legado que nos dejan nuestros panas, nuestros ídolos de la música ballenata como Silvestre, Diomedes, Jorge Celedón, que dicen que las cosas salen bien. Y solamente cuando se hacen, pues, ¡consentimiento! Eso es correcto. Incluso por ahí, el favorito de mi amigo Walder, el Pipe Peláez. También aboga por el consentimiento, mis panas. Un valor muy importante en estos momentos. Mira, yo estoy contentísimo por esta edición del Chayán. Se llama Elber en el Corinto Histórico porque traemos unas preguntas en medio de la investigación yo quedé tal cual como el nombre de esta sección. ¡Guau! Chayán se llama Elber. Entonces, bueno, vinimos a contárselas de una. Pero antes de empezar, recordarles que salimos en todas las plataformas digitales. Salimos en Spotify, salimos Apple Podcast, Google Podcast, todo eso popular que escuchan todas esas aplicaciones de pago gratis, en todo eso salimos. Y también el canal de Daniel Lara Farías. Ahí estamos en YouTube. Puedes dejarnos tu comentario, te puedes suscribir al canal y vacilarte otros contenidos que hay allí. ¿Qué más, Manao? En nuestra página web www.elcurricohistórico.com se pueden descargar los episodios directamente a sus dispositivos, sean sus tablets, sus laptops, sus smartphones, se lo descargan y lo tienen allí para escucharlos cuando y donde quieran sin necesidad de conexión. Simplemente lo tienen ahí, si no tengan luz, simplemente tienen que estar encendida y lo escuchan. Y también en esta página pueden entrar a la sección de Sean se llama Elmer y dejar sus preguntas para futuros episodios. Recuerden, por favor, hacerlas de forma corta y también, bueno, dejar sus nombres y eso para hacer esta sección más dinámica, entretenida y sobre todo que sean temas buenos para que se mantenga fina la cosa. Pero vamos a darle a esto, Dorian, no es así. Vamos a darle candela de una vez y bueno, recordarte que si te vas a robar algo que son Wi-Fi para bajar el cuarito histórico. Así es, así es, así es. Déjame arrancar a mí primero, Manau. Dale, dale, dale candela. Sí, yo tengo aquí una vaina buena. Saludos panas de la ciudad de La Victoria. ¿Tienen conocimiento sobre qué importancia tuvo el señor José Rafael Revenga en la vida del libertador o en la causa de la independencia? Esto lo pregunta Oscar Antonio. A ver. Bueno, Oscar Antonio, un saludo primero. Pero cuando nos preguntan sobre José Rafael Revenga, hablamos de un imponente colaborador civil del libertador. Y es bueno que lo pregunte porque siempre se dejan de lado a esta gente que estuvo en la independencia pero que no precisamente por estar en batalla aparece mucho en la foto. O sea, es algo que nosotros tenemos que rescatar aquí en este espacio que lo hemos hecho ya, por ejemplo, con Cristóbal Mendoza hace unas semanas con Rocio o hasta con Francia y con Antonio Sea. Pero efectivamente, José Rafael Revenga es de esa familia Revenga de allá de los Valles de Aragua así de gran cacao es hijo de José Revenga y de Margarita Hernández que tenía propiedades allá en los Valles de Aragua en Calabozo todo eso muy metidos en lo que era ganadería y comercio. Entonces, por esta razón José Rafael Revenga tuvo una buena educación o sea, el carajo hizo estudios formales o sea, tuvo maestros de lectura de matemática y después de eso pasó a estudiar Derecho y Filosofía en la Universidad de Caracas donde se graduó en el año 1808 y ojo, fue un caso similar de Rocio porque el pana también tuvo inconvenientes porque al parecer su madre Margarita Hernández no era de origen noble, no era de origen patricio. Entonces, el carajo casi que tuvo que meter jueces para poder estudiar y graduarse. Ah, lo consideraban pardo. Sí, lo llamaban pardo y entonces eso era un gran problema porque coño, el pana demostraba pana pero si yo estoy lukeado ¿qué importa que yo sea pardo? O sea, mi padre es un tipo con real porque tú no vas a considerar menos. Entonces, bueno, el pana con todo esto, todo ese peo se logra graduar pero él, pese a todo esto le toca ahora entrar en medio del peo del año 10. En 1910 ocurren todos los problemas que llevan al fin de la competencia general. Se crea la Junta Suprema Conservar los Derechos de Fernando VII y él entra en esa Junta en la Secretaría de Relaciones Exteriores de la misma. Es decir, esta Secretaría buscaba el reconocimiento de la Junta por parte de otros países y mientras esa Junta buscaba esto se encomendaron varias misiones. Una de esas misiones se envió en el año 1811 en marzo lo envía la Junta y el Congreso a Estados Unidos lo envían junto a Teláforo de Orea a buscar entrevistarse con las autoridades de allá para buscar reconocimiento de esa nación a nuestro país como nueva nación. Y ojo, él digamos tuvo éxito parcial porque logró ser recibido por las autoridades estadounidenses o sea, lo recibieron nada más y nada menos que el presidente James Madison y recibió también el canciller norteamericano que en ese momento nada más y nada menos que James Monroe es decir tiene a Monroe pero y el de Marilyn Monroe no y el de Madison tampoco es el de la tasca que está en los ruises que antes era el luna de oro tampoco piensen eso es el de Madison Square Garden bueno, no sé no conozco esa tasca Madison pero sí sé la referencia de Madison Square Garden la cosa es que aunque se logran estenitar con ellos esto no tuvo éxito porque primero o sea, los gringos no estaban muy muy contentos con esa idea de de dar reconocimiento a naciones ligadas a España porque ellos decían como que coño pero es que nosotros nos llevamos bien con España y eso está como chimbo y también pasaba que bueno mientras ellos estaban haciendo su misión caía la primera república es decir fue como que un pedo un chinchorro o sea mientras ellos estaban buscando reconocerme ellos decían como que reconocer que si usted está caído reconocer que exacto o sea los bichos quedaron algo así como una embajada de Guaidó en alguna parte del mundo entonces bueno pasaba que estos panes decían como que chamo y nos reconocieron aquí y ahora que hacemos no podemos volver a Venezuela porque son ahí los van a agarrar como rebeldes entonces bueno Revenga lo que hizo fue déjame irme para un sitio libre si llegó a Cartagena de Indias estuvo allá resolviendo y entonces pasa que ahora se encuentra ya con quien pues contra un niño bolivariano entonces él estuvo ahí en Colombia bajo órdenes de Bolívar en Nueva Granada hasta que coño ya después de que cae la segunda república de Venezuela después de que empieza la conquista de los realistas en Nueva Granada él dice como que ok panas hablamos nunca y se va otra vez a Estados Unidos donde estuvo entre el año 1816 y 1817 estuvo ahí coño refugiado y viendo que resolvía y en este país él estuvo colaborando en cosas de leyes y de sobre todo colaborando con un carajo llamado Francisco Javier Mina el cual buscaba hacer una expedición sobre México pero entonces él veía como que no son buenos y vaina pero él no se fue con Mina a la expedición él dijo como que coño este año el país vamos a ver que hay por allá porque Venezuela se estaba arreglando digamos eso le dijeron que se estaba arreglando claro es que se estaba arreglando porque o sea ya en ese año 1817 estaba todo el tema de Bolívar en Oriente en Angostura entonces él se fue para allá porque dijo coño Bolívar ahí me puede resolver y efectivamente Bolívar le resolvió o sea él fue uno de los fundadores del Correo Orinoco incluso al rato le hizo un director de este Correo Orinoco o sea carajo estuvo ahí haciendo artículos resolviendo vetas para la independencia y ya cuando fundó la Gran Colombia en el año 19 él lo nombraron ministro de Hacienda y Raciones Exteriores es decir le dieron dos cargos o sea era el jefe de Hacienda y de Cancillería también le le mandaron una asignación que le dijeron ok tu primera labor como canciller va a ser irte a España como que irme a España Bolívar si tienes que buscar que la corte de madre se reconozca y él bueno esto va a ser como jodido porque o sea nosotros vamos a ir para allá pero si acabamos de pelearnos si tenemos recienticos que estamos molestos con ellos exacto o sea Carajo había sido hace nada o sea porque eso fue en el año 1921 pero ellos estaban como que pana pero la guerra no ha terminado aún o sea todavía hay su importo de cabello no 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 igual vaya él fue para allá y si o sea lo reconocieron allí como representante de los rebeldes y todo eso pero de reconocerlo como como no que usted es representante de Venezuela nación soberana no pasó o sea le dijeron no 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 entonces él dijo bueno fue bueno el viaje pero de vuelta a nuestro país y llega a Bogotá ahora en 1822 y esto no duró mucho allí porque esta vez lo mandan de nuevo a Europa pero a Gran Bretaña en Gran Bretaña le fue un poco mejor porque ahí fue igual a perder conocimiento de Venezuela por parte de esta nación y ahí ok estuvo cerca de tres años o sea ahí haciendo lobby reuniéndose con con prestamistas para con las préstamos y vainas pero logró finalmente en 1825 volver a Colombia con la noticia de que Inglaterra reconoció a Venezuela como una nación soberana es decir un triunfo ahí bueno ah bien que tal y ahora buena gestión oh si gestión buenísima y ya después en ese mismo año le dan otra vez el cargo de secretario de relaciones exteriores y aquí coño un rato más lo estuvo haciendo hasta el año 26 cuando Bolívar volviendo de Perú harto de ese país lo nombra como secretario general y con Bolívar como como su adjunto o sea como su adjunto civil él fue con Bolívar a Venezuela cuando el problema de la cociata cuando padece de alza y todo eso cuando él fue amarrarse con barriga por la barriga exacto él fue uno de los testigos de ese acto o sea él tiene mucho que decir sobre eso y bueno él estuvo ahí en vaivenes yendo y viniendo de Colombia a Venezuela como parte de la cancillería hasta que coño ya en el año 1928 Bolívar lo manda otra vez a Venezuela como con cargo del ministro de Hacienda para que chequee la asignada nacional y también para fomentar el cultivo del tabaco porque él veía como que en el tabaco estaba el futuro para pagar la deuda externa o sea algo así como un pierdo del cigarro coin Bolívar en ese caso pero no le fue bien porque esto fue en el año 1928 y en el año 1830 nos pasó ahora el fin de Gran Colombia y la muerte de Bolívar entonces es como que verga y ahora la cosa es que le dijeron y ahora es fuera de aquí y lo mandaron a Curacao tuvo Curacao un rato hasta que coño después se aprovechó una amnistía y dijo coño es que le di a esto de la política o sea yo solamente no servido público déjeme en paz yo creo que quiero dedicarme a las acciones de mi familia y ya y bueno el carajo finalmente vuelve a Caracas estuvo viviendo ahí en Caracas entre entre sus tierras entre Valencia entre caudares nada más en sus vetas de agricultura y ganadería hasta que ya más adelante más o menos por el año 1944 lo llaman para que sea diputado al Congreso y el carajo dijo bueno está bien vamos a ser diputados que tan mal no me puede ir y no lo fue tan mal o sea fue breve estuvo brevemente ahí en ese cargo hasta que lo nombraron en el año 1947 como presidente del Banco Nacional y ya su último cargo fue el de Ministro de Raciones Exteriores de José Teodoro Monagas y fue su último cargo porque estando con Monagas él no quiso firmar la llamada ley de Espera y Quita se le estaba como que ya va pero esta vaina no va con nosotros o sea esta vaina más bien es chimba porque esto perjudica el crédito nacional o sea dio sus argumentos y él decía yo no voy a firmar eso le insistía y le decía no voy a firmar y bueno le dijeron ¿cuál fue lo firma? y él ¿sabes qué chico? renuncio ya hasta ahí me la diría de ustedes en el episodio de Fermín Toro nosotros comentamos un poquito de esa ley fíjense ahí para que tú veas en contra de en qué está en contra de qué está en contra José Rafael Revenga con este asunto exactamente o sea en los argumentos ahí entonces él decía como que no no voy a firmar esta vaina y bueno fue su último cargo porque ya dos años después el día 9 de marzo de 1852 José Rafael Revenga faría en Caracas dejando una vida de grandes obras y sobre todo servicios sí, un servicio importantísimo o sea es el carajo que hizo que los ingleses dijeran no, sí, Venezuela es un país de verdad un país que existe o sea que eso de España teniendo una colonia al norte al norte de Sudamérica no eso no va y coño un tipo útil o sea un tipo que sobre todo capaz de decirle a Monagas son una de esas pocas personas que dijo a Monagas no esto no es así da el fastidio porque sabemos como gente de Monagas que los carajos no les gustaban que le dijeran que no y él dijo como que yo necesito esa vaina váyanse al carajo y eso es lo que a mí siempre me gusta porque o sea no hay una cosa más placentera que decirle que no a una persona que no tiene la razón claro o renunciar a un trabajo de mierda como él en el gobierno de Monagas exactamente o sea yo ahí me identifico con él porque si algo a mí me encanta algo que es casi orgiástico como diría como era hecho súper alto o sea es algo que me da un efecto un efecto narcótico es renunciar un trabajo de mierda bueno José Rafael Rebeca lo hizo gran enseñanza verdad bien bueno eso y me gustó me gusta mucho esa faceta además el servicio de la república un tipo que sabe no vale seas marico yo me voy exacto el mío así es así es así es muy bueno muy bueno llégate tú qué es lo que he enviado bueno traigo por aquí una pregunta que hace este pana que siempre deja preguntas muy buenas Gustavo Sandoval saludo Gustavo él dice hola panadería pueden contarnos sobre el secuestro de William Frack Nihouse Nihouse ah coño Alto Betulio sí es un evento un evento que ocurre durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez 1976 quién era William Frack Nihouse Nihouse quién era William Frack bueno este tipo era el vicepresidente y gerente general de la empresa Owen Illinois de Venezuela tengo que decir una empresa de vidrio lo que hacen los frascos y la vaina sí ah bueno fue a Owen Illinois que le echaron una vaina que aquí hubo una escasez de frascos ah claro sí claro precisamente bueno este señor bueno era el el encargado de la empresa acá de la empresa acá en Venezuela era estadounidense un señor de allá de Ohio siempre estaba molesto siempre estaba en Ohio te odio bueno entonces qué pasa este señor es secuestrado entran a su casa en Prado donde él vivía en Prado del Este siete tipos un comando de siete tipos el 27 de febrero de 1976 mira por estos días más o menos se meten pan se lo llevan frente a la mujer y los hijos después se adjudica el asunto el secuestro se lo adjudica el comando revolucionario Aljimiro Gabaldón guerrilleros de izquierda claro que dicen no mira eso fuimos nosotros y por qué ustedes están haciendo eso y estos carajos estos carajos denunciaban que Owen Illinois y Franklin House bueno tenía vainas de corrupción con el gobierno que ellos estaban una de las cosas por ejemplo que señalaban era que Owen Illinois estaba ahí teniendo preferencias en el gobierno para dirigir los planes arquitectónicos de vivienda del banco obrero de Inavi para asegurar su mercado de láminas de vidrio en esas obras y tal entonces como que mire estos tipos están ahí metiendo la mano y haciendo injerencia y que se yo es como que mucho texto que le digan los comunistas panas el asunto es que este señor los secuestran y los secuestradores están pidiendo de rescate escucha sus demandas 3.5 millones de dólares ajá ok que porfa distribuyan comida para los pobres es uno Robin Hood y que más la paz mundial bueno que eso se secuestra Osmel Sousa y la última es la mejor la última es que Owen Illinois tenía que comprarles espacios en los principales medios del mundo que si New York Times y toda esta vaina para ellos publicar una declaración acusándolos por su injerencia y su corrupción en Venezuela coño y que más quieres un par de perros y una hamburguesa así mismo y el taxi para tu casa papá pero esto de verdad que impresionante pero bueno estos tipos estaban presionando con este asunto y la cuestión se complica cuando Owen Illinois dice ok plomo yo voy a publicar la vaina y Carlos André dice no vale pero si amarico no puede ser así y es cuando cortan porque había un proceso de negociación con los tipos para liberarlo y se rompe el proceso de negociación la cosa es que este señor pasa tres años y cuatro meses preso a él lo encuentran de carambola en junio del año 79 en el estado Bolívar cerca de la población de Maripa habían unos PTJ que iban persiguiendo unos estaban buscando unos ladrones de ganado llegaron a un sitio le dieron le dieron de baja a dos de los tipos que estaban buscando y de la casa en donde estaban los tipos salió un catire grandote un pelo largo y dijeron wow este es John Lennon no soy Frank Nijau no y salió ajá y que mira yo soy Nijau hermano que es esto y tal y es cuando lo bueno lo rescatan pues dentro de los implicados de este de este movimiento hay un poco de nombres que bueno que suenan incluso que ahorita ocupan ocuparon cargos están por ahí por ejemplo está Lance Carlos Lance es que se llama ah si Carlos Lance que era parte de la OR de la Revolución Revolucionaria el estaba metido en el CPO Carlos Lance por cierto al día de hoy sigue desaparecido o sea desapareció hace como uno dos años o sea por estar si era un carajo de esos que estaban metidos en el chavismo pero por alguna extraña razón como que dejó de estarlo y de repente desapareció pero también ahí estaban metidos este Soto Roja si Soto Roja es el Fernando de España ajá si incluso en el en el en medio del problema se dice que vio a Francia ah ya no fue no fue detenido por el asunto bueno parte de esos movimientos yo lo veía como que en esos tiempos él no estaba en Venezuela que él estaba más o menos luchando en el Líbano porque o sea el tipo estuvo en muchas vainas internacionales por ahí metido pero también ese en ese pedo estuvo metido Jorge Rodríguez padre que se dice que lo mataron de hecho en efecto él es capturado por la DICIP y ajá dentro de las torturas bueno es asesinado Jorge Rodríguez padre ahí por formar parte o ser de los acusados en general de este secuestro ahí estaba metido o sea todas las planas mayor de lo que eran los partidos de la OR organización revolucionaria y estaba metido también lo que era la plana mayor de la Liga Socialista o sea estaba metido Jorge Rodríguez padre estaba metido David Nieves otro carajo David Nieves también claro sí que después lo liberaron a él lo indultaron no lo indultaron él salió libre porque lo lanzaron o sea porque él lo tenían como procesado pero no no tenían como juzgado entonces él pudieron no tenía sentencia claro él lo pusieron para una disputación en el congreso sí lo metieron en la plancha Liga Socialista y coño la gente salió a votar por él y efectivamente salió electo y el carajo logró evitar esa bala digamos el caso de Ni Jao fue muy sonado por el hecho de que bueno y debe ser el secuestro más largo todavía en la historia de este país porque ese señor pasó tres años en cautiverio y rodando por todos lados tres años o sea o sea no duró yo creo que duró más el de Richard Bolton de hecho un saludo para Bolton por cierto ah bueno que has escuchado esto claro el de el de Ni Jao fue desde febrero del 76 hasta junio del 79 bueno si es efectivamente uno de los más largos pero no estoy seguro de si duró más eso si duró más el de Richard Bolton pero es parte de la historia digamos de lo que llaman la crónica negra venezolana esos son esos terribles que bueno que bueno como pasa mucho en Venezuela son tantos que ya uno prende la cuenta pero por su relevancia igual siguen en la memoria claro en el momento fue un escándalo y todo eso y bueno por lo largo del proceso y también la manera es hasta pintoresca la manera en que lo encontraron porque estaban buscando y que a unos cuatreros que llaman unos ladrones ganados que hacía la PTJ buscando unos ladrones ganados pero bueno aquí en Venezuela en Venezuela todo puede pasar si si es el país de lo posible con este con este con este asunto del secuestro de Frank Ni Jao de William Frank Ni Jao Ni Jao ok voy ahora con la siguiente el mío juego bueno aquí viene por cierto ya declaró el zamasilio de palenque recomiendo que averigüen relacionado con Gaspar Yanga y San Lorenzo los negros en México esto lo pregunta Alfredo García y oye wow se le brotaron todos los panas que conocen sobre los pueblos de negros o sea y me parece bien porque esto me hace conocer cosas que de las que no tenía idea y oye cada conocimiento nuevo de verdad siempre es ganancia o sea porque para algo está esto para decir chan se llama elmer oye pero este a mí me parece interesante porque en México hay negros en México hermano si los hay o sea yo pregunto eso yo pregunto ah si es verdad y Cirilo yo pregunté esto yo pregunté esto pensando en el chavo yo dije bueno pero si en el chavo no hay negro ese que no hay negro en México ok pero bueno pero volviendo al tema yendo al tema este es un caso efectivamente de un pueblo que también lo fueron los cimarrones pero en México yo creo que es interesantísimo porque si bien en México como comentamos una vez o sea no tuvieron tantos problemas de importar esclavos porque tenían mano de obra para explotar en el caso del montón de indígenas descendientes de aztecas y demás también se trajeron igualmente africanos para ciertas labores como por ejemplo ciertas cosas agrícolas donde se llevaron a que trabajaran también se las llevaban a talleres artesanales y sobre todo para servicios domésticos o sea era como que una cosa como de moda de estatus tener un negro o sea decir como que ay tengo gente real déjame comprar un negro para elevar mi estatus o sea ya tengo un Ferrari déjame estar ahora a comprar un negro algo así era tú me dices que si Osmele existiera en ese tiempo no hubiese hecho una fiesta en un tipu y sino que se comprar un negro se compraron cinco negros para que lo llevaran en una hamaca móvil probablemente ok y efectivamente se trajeron negros o sea sabemos que era el transporte de los esclavos era una cosa de la comunidad terrible que se montaban como 800 esclavos en los sótanos y llegaban 400 porque se iban muriendo de enfermedades y de suicidio y pasaba que muchos negros los traían y de repente los que se molestaban se lanzaron a rebelión pero en México los reprimieron fuertemente al nivel de que los ejecutaban los ahorcaban en los años 1600 y por ahí pero en el caso de San Lorenzo de los negros es similar al caso del palenque de San Basilio porque o sea es el mismo guión o sea pasa que un día llega al puerto de Veracruz en el año de 1570 un esclavo al que llaman Gaspar Yanga o probablemente si lo vemos con nombres africanos originales su nombre probablemente Nianga pero bueno se quedó como Gaspar Yanga y así fue de él se decía o sea muchos rumores porque lo que sabemos de los negros es que es muy poca la información que hay porque eso no se registraba entonces se decía que él era parte de una tribu de familia real de un lugar entre Ghana Gabón o algún otro lugar del África Occidental entonces ese negro era un carajo bastante rebelde digamos problemático para sus dueños y un día o sea después de hasta nueve años bueno entre nueve y tres años estuvo allí en Veracruz hasta que un día 1579 el carajo se hartó de tanto maltrato y coño el carajo agarró un combo de esclavos y en vez de simplemente irse a a destruir el pueblo o algo así los carajos se fueron y se fueron a un sitio inaccesible unas montañas ahí entre el río blanco y la llamada sierra de Zongólica y aquí pasó que bueno hizo su comunidad y se fueron uniendo mucho más cimarrones pero también se llegaron indígenas y otra cosa que también se llevó se pasó que ahí como que recibían a todo el mundo también se llegaron blancos profugos de la justicia o sea dijeron como que ya va hay un pueblo de gente que está huyendo de la justicia no puedo ir para allá vale una especie de calabozo sí sí algo así y entonces igualito que en Palenque en San Basilio de Palenque esa gente estuvo 30 años dedicándose a huir y también a mantenerse por medio de la delincuencia es decir llegaban caravanas de Veracruz que llevaban oro plata comida ellos asaltaban esas caravanas las robaban en algunos casos las secuestran a la gente y bueno buscaban pedir rescate y coño pasaba que el gobierno español mandaba para allá tropas y no podían con ellos o sea o no los encontraban o cuando iban a atrecerlos en su sitio de residencia no podían entrar porque ellos eran accesibles como comentamos y estuvieron en esa vaina 30 años igualito que en San Basilio de Palenque hasta que ya en 1609 el gobierno colonial español lanza como una ofensiva o sea montó más soldados y vainas para terminar de joder ese enclave pero igual que en San Basilio de Palenque no lo lograron o sea ahí fue una batalla larga donde los carajos casi fueron como 300 espartanos o sea si bien las fuerzas del Virgenato avanzaban coño esos negros de verdad le echaban bola y además este artículo los protegía entonces pasaba que finalmente los españoles ya hartos de esa batalla que no podían ganar pero tampoco podían perder simplemente dijeron vamos a negociar y bueno negociaron con estos negros se pasó que simplemente dijeron ok esto se va a establecer como el pueblo de San Lorenzo de los negros es un pueblo allí que se fundó o sea su fecha de fundación como oficialmente reconocido por este Virreinato es el día 3 de octubre de 1631 cuando se funda ese llamado San Lorenzo de los negros que incluso todavía hoy mantienen tradiciones porque hace como hay como de estos pueblos de negros o sea que mantienen las tradiciones que hacen ancestrales hacen carnavales incluso el carnaval de ellos se celebra el día 10 de agosto el día de los carnavales de la negritud y también esa gente a su vez se conecta con otras comunidades de negros que están en sitios como Oaxaca y en estado de Guerrero o sea son pocos pero están allí y son relevantes pero digamos que uno le para mucho a eso porque no tiene como la relevancia que ahí tiene San Silvio de Palenque que es muchísima más gente y porque digamos que no tiene ese impacto cultural que también tiene Palenque o sea que es una cosa que donde han salido campeones mundiales de Boce o o donde han salido intérpretes de ese ritmo que es la champeta pero el pueblo existe o sea son varios que varios pueblos en América que son de negros que poco se reconocieron pero que el más relevante es el de Palenque pero este es muy interesante por eso que uno se pregunta al principio pero hay negro en México es que no ha salido un negro famoso de ahí de ese pueblo como si es San Basilio de Palenque exacto solo ha salido que si es Calimba y o sea donde coño es Calimba o sea yo creo que no es de eso no sabemos si es de ahí no yo no creo que sea de ahí o sea y en todo caso no creo que la gente de allí quiera decir no ese país no es mío porque o sea Calimba es cancelable sí exacto es verdad y que no que Calimba es de aquí capaz es de ahí ellos no lo quieren decir no mano es que Calimba no conoce consentimiento o sea por eso es que seguro ellos dicen no vale ese no es pana mío ese no es amigo mío nada o sea no es como ese orgullo tipo con la gente de la sabana que dice claro mi primo Calvin Escobar mi primo Rolacuña o sea que no se asume porque coño son los héroes del pueblo claro claro oye bueno está bien bien bueno también eso conocer ahí ese asunto de la de los afromexicanos interesante ese ese flow ahí mira yo tengo uno aquí para cerrar este episodio que oye a mí me pareció muy interesante me gustó me gustó mucho porque bueno un tema de cercanía con la zona y todo eso es una pregunta que hace José Maita que me parece que primero quiero saludarlo porque él dice hola soy José Maita y vivo en el Callao Perú no me hagan bully por esto bueno buscaste una mujer ahí para que sea tu boba del Callao pana para que evite el bullying para asegúrate pana que tenga mucho hunting mucho tiempo entonces bueno él pregunta él le dejó varias preguntas pero hay una que yo seleccioné para responder hoy que él pregunta ¿qué saben de la Iron Minds? y el eje ferrominero el Pao Palúa en San Félix bueno como tengo cercanía por la zona me parece siempre muy interesante todo ese tema de cómo se fundaron esos pueblos y el tema con la explotación del hierro ya una vez hablamos de cómo fue la historia de Puerto Ordaz y Sudapiar ah sí claro que fueron un proyecto bueno que empezaron ahí la Orinoco Mining Company y en el caso de el Pao y Palúa el Pao y Palúa son dos pueblos ubicados allí en el estado de Bolívar Truppata y San Félix ¿qué pasa? aquí la historia de este asunto me parece súper curiosa porque primero que se remonta como a 1926 a los años 20 cuando había un comerciante en Ciudad Bolívar de una firma Bocardo y compañía se llama Ricardo Bocardo se llama el tipo un nombre que rimaba además este tipo sabía estaba claro que por ahí hay un asunto como de hierro por aquí hay como unos minerales y una vaina y el mundo necesita hierro ah claro decía Bocardo entonces él manda a un tal Simón Piñero que era un empleado suyo y que mira vete vas a lanzar una excursión por esos cerros que hay por ahí por Upata por San Félix busca ve a ver si que consigues por ahí y en esas travesías él se queda una vez en un conuco unas tierras por ahí llamadas las adjuntas que era propiedad de un carajo llamado Tiburcio Vera entonces Tiburcio gran nombre gran nombre Tiburcio seguro está así el año Tiburcio recibe recibe al pana y tal ahí en su tierra y a Piñero le llama la atención las piedras que usa Tiburcio para el fogón porque eran azules y brillaban y entonces eran azuladas y brillaban y entonces Tiburcio le dice mira en ese cerro que está ahí enfrente que se llama el florero ahí hay piedra además de esto hay de esto como piedra él dijo fue coronel mío entonces Simón se llega agarra una piedra de esa llega para donde el jefe mira vea por aquí hay de esto la mandan para los Estados Unidos y cuando lo analizan la vaina tiene 65% de concentración de hierro ya va y 65% de concentración de hierro hermano yo no sé mucho de mi ideología pero eso es que jode cuánto tiene normalmente unas piedras de hierro venezolano tipo el cerro Bolívar bueno ahí voy con el asunto del hierro del papo por ejemplo en comparación luego cuando se estudia lo que hay en el cerro Bolívar tienen una concentración de 35% de hierro o sea esta vaina tiene casi que el doble de la concentración más de la mitad de la piedra claro más de la mitad de la piedra eso tiene producto que sacale digamos entonces cuando dice no mira este hierro está buenísimo Bocardo agarra y habla con el gobierno le dan la concesión y le compra las tierras a Tiburcio por 600 bolos clásico 600 bolívar de aquel tiempo es igualito a la historia anterior sobre Upata que habíamos comentado claro y Tiburcio bueno agarra sus reales entonces luego llega la empresa la Bettenlim Steel Company de los Estados Unidos y hace la exploración en el cerro El Florero donde dijo Tiburcio que había piedra de esa demás y bueno dice no mira si esto está full de hierro y Bocardo le vende la concesión a ellos y que bueno agarren ahí las tierras que yo le compré a Tiburcio por 600 entonces se le llevó ascendísimo Bocardo de ese pastel realmente entonces bueno el tipo aquí empieza aquí es donde entra la Bettenlem Steel Company Bettenlem dice dice si hay hierro que sacar constituye su subsidiaria la Iron Mines Company of Venezuela en 1933 entonces qué pasa con esto aquí algo muy interesante que es que ellos llegan ven lo del Cerro El Florero y dice ok está bien el proyecto cuál fue vamos a hacer un campamento un pueblo aquí en las faldas de este pueblo y vamos a hacer otro más cerca de San Félix en una tierra que están cerca de San Félix a orillas del Orinoco donde podemos trasladar aprovechar el Orinoco para entrar en el delta y trasladar el hierro hacia un puerto que fundaron un puerto de hierro en Guiriela Costa en el estado Sucre ah la misma estrategia o sea fundas un pueblo minero que era la primera estrategia que tenían en Puerto Rádiz y Ciudad Piar era el mismo modelo de producción o sea pueblo minero ciudad de procesamiento y después ciudad portuaria tal cual y entonces bueno así es que cuando agarran en las faldas del cerro del florero en 1937 comienza el llamado PAO el Project American Ore o el Proyecto Mineral American ya va ya va me está diciendo que PAO son unas abreviaciones no es un nombre indígena no es nada de eso el PAO esa abreviación es de qué Project American Ore o el Proyecto Mineral American Chayam is named Elmer Chayam Heist Elmar Chayam se llama Elmer exactamente ojo ojo si existe el PAO en el estado Cogedes no tiene nada que ver probablemente si sea una voz de tipo indígena y esto pero bueno acá con la llegada de la de la de esta empresa se estableció este proyecto que se llamó así y bueno el pueblo a las faldas del florero se llamó el PAO el PAO porque una gringada ajá en efecto bueno una gringada y después aquí no el PAO el PAO todo el mundo lo que dejó llamando así y el otro Palúa que es el que está en San Félix a las orillas del Orinocco perdona y Palúa es la abreviación de algo no no Palúa no es la abreviación de nada ok ok entonces bueno estamos hablando de 1937 que empieza esto la explotación no comienza sino hasta 1943 porque la segunda guerra mundial llegó entonces bueno pero en 1943 la segunda guerra mundial acaba como en el 45 ya el 44 el 45 y entonces esto con las con las países que estaban en medio de la guerra que quedaron escoñetados y también faltos de plata y empezaron a buscar recursos por estos lados y los gringos ya tenían su bajo la manga por aquí con el PAO con ese sendísimo hierro el primer embarque sale el 24 de julio de 1950 y bueno eso fue en efecto luego ojo fue la la primera empresa la primera compañía en explotar el hierro a gran escala en el siglo XX porque la orinoco mining company comenzaría en el 54 y bueno esta gente tenía ese tenía en sus manos ese hierro que era de una gran calidad en comparación con el del Cerro Bolívar el problema es que la orinoco mining company con su modelo de producción y todo eso se convirtió en un gigante comparado con la iron mines entonces el proyecto del iron mines se vio opacado digamos frente a lo que era la explotación en Ciudapiar y luego en Puerto Ordaz y toda esta cosa ¿qué pasa? también el asunto bueno sabemos que luego se nacionaliza el recurso sí pero mucho más adelante en los años 70 sí claro en los 70 luego cuando pasa ya el Pau y Palúa ya no forman parte del Iron Mines sino ya son parte de Ferro Minera CBG de CBG y ¿qué pasa? que el hierro del Pau se agota ¿cómo es que se agotó? se agotó en el año 1995 se terminó ese hierro es interesante porque bueno se supone que era el mejor hierro del país y obviamente le dieron duro desde que empezaron agotaron la mina y bueno ya posteriormente para la explotación de hierro en Venezuela fíjate que el del Cerro Bolívar que es bastante reducido a la concentración de hierro esa mina también tiene mucho tiempo que no se explota porque luego dieron con el llamado Cerro San Isidro que tenía más o menos una concentración buena pero el Pau era el del hierro ¿qué tal? el hierro Papau el hierro de la más alta pobreza conocido en Venezuela era el del Pau claro y bueno hasta el año 95 en el año 95 bajó el último tren de allá del Florero y bueno el pueblo básicamente quedó como un pueblo fantasma o sea la actividad la gente que vivía los trabajadores terminaron algunos por una parte yéndose a otros lados como Ciudad Piar o Puerto Ordaz pero bueno eso disminuyó mucho la actividad claro no pasa también mucho aquí en Europa hay muchos pueblos mineros claro cuando se agotó la vaina o se le busca otro otro propósito o esa vaina queda abandonada exactamente entonces bueno eso es lo que hay con el eje ferrominero de el Pau Palua José Maita espero que bueno te haya quedado te haya enterado de un par de curiosidades como esa de que Pau es Project American Order es increíble ok no de verdad ese es el verdadero Chayanne se llama Elmer de la semana o sea Dorian me ha dejado totalmente sorprendido o sea de verdad me siente con la primera vez que me enteré del nombre del ídolo de esta sección Elmer Figueroa así que bueno así nosotros llegamos al final de nuestra sección de preguntas y respuestas y esperamos que lo hayan disfrutado y si lo vacilaron entonces bueno nos lo pueden hacer saber en la caja de comentarios si lo escuchas en YouTube en el canal de Daniel Arrafarias y también en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en Spotify nos pone 5 estrellas papá y coño para rankeanos y eso y bueno y nos hace sentir cool que más manado bueno también estamos en la página www.elcruitsutero.com donde pueden escalar los episodios para sus dispositivos si tienen problemas con internet usted busca un wifi por ahí se lo descargan y lo tendrán así en su laptop en su tablet en su canalimita donde sea para escucharlo cuando y donde quieran sin ninguna interrupción pero bueno panas este fue el serial se llama Elmer número 49 me quite ya